En una gaza de campo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Aunque merezco un millón, yo digo que fue, lo digo que fue. En una gaza de campo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Aunque merezco un millón, yo digo que fue, yo digo que fue. Y la nuestra reunión lo sentamos, y lo sentamos presente, y la nuestra reunión. Y la nuestra reunión lo sentamos, y lo sentamos presente, y lo sentimos, y lo sentimos presente, y lo sentimos presente, y lo sentimos presente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!